Hola a todos los que componéis la familia del Club Deportivo Alcoyano. Os hago este vídeo para poder despedirme de todos vosotros. Solo tengo buenas palabras, sobre todo de agradecimiento al club por darme la oportunidad de formar parte de ellos, presidente, dirección deportiva, cuerpos técnicos, tanto al principio con Donia París, que fue un gran valedor para mi llegada, y luego con Galeana, que al final han sido los que me han dado la oportunidad de disfrutar de los minutos que yo venía buscando desde mi llegada. Por supuesto, mis compañeros, los más importantes para mí en mi día a día, con los que he compartido cada momento, desde el principio me han hecho sentir muy querido, me han acogido fenomenal, han hecho que el día a día sea mucho más fácil. Y, por supuesto, la afición también. Me he sentido arropado en todo momento, creo que han tenido un gran comportamiento, tanto conmigo como con todos mis compañeros, independientemente de las circunstancias que han estado ahí animando, y eso es muy importante. También, sobre todo, porque me han hecho saber que es esa moral y victoria que todo el mundo habla cuando entres en Alcoy. Creo que por eso mismo el equipo podrá remontar esa dinámica que quizá no es la que todos hubiésemos querido desde un principio, pero estoy seguro de que, conociendo el vestuario que hay, se conseguirá. También, porque creo que después del partido del Hércules, eso supondrá un punto de inflexión para el equipo, y porque a nivel individual creo que no hay mejor manera de decidirme todos vosotros que disfrutando de esa victoria en el derbi en el campo del Hércules. Así que, nada más. Un auténtico placer y estaré pendiente, como un aficionado más, de todos vosotros. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!